Yo tengo en el cielo una estrella La estrella de mi madre que un día fue Yo tengo en el cielo una estrella La estrella de mi madre que un día fue El ser que a mí me dio la vida Y por eso jamás la olvidaré El ser que a mí me dio la vida Es por eso jamás la olvidaré Su recuerdo lo llevo aquí guardado Y su imagen que jamás la había olvidado Es por eso madrecita desde el cielo Yo te pido que me des su bendición Es por eso madrecita desde el cielo Yo te pido que me des su bendición Esa plegaria canto Yo la canto con el alma Son recuerdos muy tristes de eterna soledad Sus canitas que adornaban su cabello Son caminos por los que nos toca andar Sus canitas que adornaban su cabello Son caminos por los que nos toca andar Su recuerdo lo llevo aquí guardado Y su imagen que jamás la había olvidado Es por eso madrecita desde el cielo Yo te pido que me des su bendición Es por eso madrecita desde el cielo Es por eso madrecita desde el cielo Yo te pido que me des su bendición Su recuerdo lo llevo aquí guardado Y su imagen que jamás la había olvidado Es por eso madrecita desde el cielo Es por eso madrecita desde el cielo Yo te pido que me des su bendición Es por eso madrecita desde el cielo Yo te pido que me des su bendición